Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Pensando en corazón de quinceañera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora enciende con sol la primavera Ahora enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de quinceañera Quinceañera Moren La ch unm outs las caminos de coques Ellos de poques Por eso